Hola mi gente, aquí de nuevo en el tráfico de Miami, en la era Trump. Hoy quiero hablar de por qué yo apoyo el intercambio cultural. Y de ejemplo, un botón. Hay un hermano cubano, un cubano extraterrestre le puedo llamar. Yo lo considero un amigo, un hermano, y ojalá me tenga esa misma consideración. Se llama Michel Mirabal, un pintor, un artista, que ha puesto nuestra bandera cubana en arte. Ha aprovechado este intercambio cultural para apoyar a sus hermanos cubanos. Tiene una fundación en Cuba donde apoya a los niños que en Cuba han perdido sus padres o que han sido abandonados. De sus propios recursos que él ha podido alcanzar por su éxito, por su calidad como artista, por los dones que le dio la vida. O sea, de sus recursos, aprovecharse dinero y ayudar a esos niños cubanos. Donde también le ha venido a Estados Unidos y ha estado en las escuelas donde ha habido niños con problemas, niños con necesidad y también los ha ayudado. Ha aprovechado ese intercambio cultural para poner en acto nuestra cubanía. Y también a la bandera norteamericana. Ahora mismo, ese muchacho vendió un cuadro en 25 mil dólares. Y va a donar ese dinero a esos familiares de esos cubanos que perdieron la vida en el accidente del avión. ¿Qué le puedo decir yo de ese hermano cubano? Si es verdad, si usted quiere conocerlo, le recomiendo que busque Michel Mirabal y ahí aprenderá. Y ese muchacho ha utilizado ese intercambio cultural para eso. Para ayudar a nuestros hermanos cubanos. Ya por ese solo motivo, por ese solo motivo, yo estoy en contra de que se elimine el intercambio cultural. Pero ese es solamente uno de los miles de cubanos que han aprovechado ese intercambio cultural para hacer bien a su patria, a su Cuba. Ayudar a su gente, ayudar a su familia. Y también muchos norteamericanos que van a Cuba y han llevado recursos a las escuelas. Han llevado materiales para los músicos, para los artistas, para las universidades. Para que nuestros hermanos cubanos que están allá aprovechen la oportunidad que se les están dando. ¿Entiendes? Por eso yo a veces escucho a estos hermanos cubanos que quieren eliminar el intercambio cultural porque hay dos, tres, cuatro, cinco que han tenido un comportamiento no positivo. Y quieren juzgar a una masa buena por dos o tres. Cuando en ese intercambio cultural ha venido mucha gente buena a este país, ha aprovechado, ha ayudado a mucha gente. Por eso no entiendo, no entiendo mis hermanos cubanos que están tan llenos de odio y llenos de rencor. Y solamente ven la vida por un perfil tan estrecho. Cuando es una gama tan grande y tan amplia. Les digo, ¿quieren saber? Vayan a buscar Michel Mirabal. Un cubano, un joven cubano, artista. Que ayuda a mucha gente. Un ejemplo de cubano. Cosa que no puedo decir de muchos de los que estamos acá. No lo conozco. Yo sé que hay muchos cubanos que han hecho muy buenas causas y han apoyado y han donado dinero para ayudar a mucha gente en Cuba. Pero contra esos mismos cubanos después hacen basura con lo que hablan. Es muy vergonzoso que nosotros apoyemos a un pequeño sector que es lo que está lleno de odio y lleno de rencor. Cuando hay tanta gente buena aprovechando ese intercambio cultural para ayudar a nuestros hermanos cubanos. Solamente por dos, tres, cuatro, quince que no se han portado bien. Cuando hay cientos que están haciendo buenas obras. Maestros, artistas, músicos, profesores, catedráticos de universidades. Que están yendo a muchos lugares que nosotros ni conocemos. Nosotros solamente, muchos de nosotros lo único que conocemos es que si vino Jomil y Erdani, que si vino Mara Portuondo, que si vino Chocolate. Pero no, esto es más amplio. Y van muchísimos norteamericanos a Cuba a apoyar a nuestro país. No apoyarle a la dictadura. Apoyar a nuestros niños, apoyar a nuestras escuelas, apoyar a nuestros familiares. Porque muchas veces están apoyando a las escuelas donde están nuestros primos o nuestros sobrinos o los hijos de nuestros tíos. No sé. Y que nosotros aquí tan despectivamente hablemos de todas esas cosas. Sin valorar nada de eso. Y después lo peor de todo es que nos pasamos la vida gritando 100% cubano, cubano hasta la muerte, cubano hasta el fin del mundo. ¿Pero cubano de qué? Cuando tú no eres capaz de entender esto. Y que sí, que siempre va a haber gente mala y buena en todas partes. Y que por dos malos, o tres malos, o quince malos, tú no puedes joder algo bueno que le está haciendo un favor a tu gente. Está ayudando a nuestro pueblo, está ayudando a nuestros hermanos, que son los que están oprimidos. Mientras nosotros estamos aquí comiendo pan con jamón y tomando Coca-Cola. Porque a veces, como yo lo he dicho en otras ocasiones, estos hermanos cubanos, ¿a quién quieren liberar? Yo no entiendo a quién quieren liberar en Cuba. Yo me pienso que esa gente lo que quieren liberar es a Muro en Malecón, la casa que le tenía su abuelita, las pambas de Quinta Avenida, o no sé, o el cañaverate de no sé quién. Pero no a los cubanos. Porque si de verdad se sintieran cubanos, y amaran a su pueblo cubano, y amaran a sus hermanos cubanos, no dijeran las cosas que dicen. Porque cubanos que piensen diferente siempre han habido y siempre van a haber. Y no por dos, tres, cuatro, quince, o veinticinco, o cien, o tres mil, podemos decir que Cuba está jodida. ¿No? No podemos perder la perspectiva. Cuba es grande. Los cubanos somos grandes. Y que siempre va a haber cubanos que pensemos diferente. Y no porque pensemos diferente, serán nuestros enemigos. Porque yo no los veo así. Solamente no pensamos diferente. Y tenemos que aprender a convivir con eso. Y tenemos que dejar nuestro odio y nuestro rencor, y tenemos que empezar a perdonar. Porque si no perdonamos, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Qué es lo que queremos si no perdonamos? ¿En qué queremos seguir? Yo sé. No le importa. Pero están bien. Nosotros estamos bien aquí. O relativamente estamos bien. Pero muchos allá no están bien. Reflexionen, hermanos. Reflexionen. Piensen. que esto es un juego muy grande y que no por tres, cuatro, cinco, seis, no podemos echar a perder algo que está bien hecho. Y que cumple un objetivo. Ayudar a nuestros hermanos. Porque de todo ese dinero que está yendo a Cuba, y está viniendo también a Estados Unidos, estamos comiendo mucho de nosotros. Ayeros, reflexionen, analicen, piensen. Y se lo dejo de tarea. Solamente, de ejemplo, un botón. El hermano, el cubanazo, Michel Mirabal. Búsquenlo. Se lo recomiendo. Un gran cubano. Si te gusta bien. Si no también. Que me mata. ¡Suscríbete al canal!